¡Suscríbete! O sea, supuestamente me han dado este skin porque me he cambiado, he entrado con una cuenta secundaria aquí al servidor y pues bueno, he entrado con nombre de chica, de ahí a un costado van a ver esto por aquí, pero un momentito que me acomode el inventario, como yo puedo, esto por acá, ya está, me puse el nombre de Kiara987 y me han dado el skin de Sweetie. Bueno, bueno, yo creo que está bien la skin de Sweetie, o sea, es muy bonita, me gusta bastante, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, vamos a ir y vamos a ir a matar al señor que está por acá, no hay nadie creo, no, 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 joder, 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 no, 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 me va a reventar, me va a reventar, no, lárgate, 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 uh, a dos corazones, joder, el troll quería venir a trolearme ya, joder, me estaba atacando por, por la espalda, a ver, voy a ir por aquí, vamos a ver, voy a comer un poco porque necesito regenerar algo, así que vamos a subir por aquí, el señor que estaba acá, al parecer se ha muerto, no sé qué cosa, uh, mira, mira, joder, espada de hierro, esto me viene mejor, eso por aquí, la lavita aquí, por si quiero quemar a algún idiota, a ver, vamos a ir por acá, buah, venga, esto por aquí, no sé, yo creo que voy a ir a la isla de ese señor, pero antes, voy a ver si se han dejado algo por acá, joder, bueno, hay buenas cosas, el lápiz lazuli, por qué, por, eh, nada, tengo la misma equipación, a ver, lo que ahora necesito son unos botos y regenerar un poquito más, a ver, hay un puente al centro, así que, voy a ir por aquí, por acá, vamos, rápido, me creo, me creo con esta cuenta secundaria, me la he creado y dije, venga, vamos, vamos a ver cómo, cómo hago, porque recién, esta es, esta es la segunda partida que me juego, la primera partida fue una de práctica, para ver si me da la skin y venga, que me la han dado la skin, está súper bonita, o sea, la skin está súper bonita, este de chica gamer, vamos a ir por aquí, por aquí, a ver, ya, ya, ahora, manzanita, necesito regenerar más, joder, no se la ha comido, ahora sí, no voy, no voy muy bien y tampoco mal, así que, bueno, bueno, tengo a nada, pues vamos por aquí, por aquí, uh, mira, que hay un hueco, quiero tapar este, la corriente de agua, por si acaso, no voy a hacer, porque cuando PVPo, la corriente de agua como que me impide hacer stretch, cuando PVPo ahí en la forma, joder, a ver, vamos a ir por aquí, voy a comer un poquito más, por aquí, a ver, voy por aquí, pantalones de estos, uno sí me lo llevo para que nadie lo tenga, para acá, ahí hay uno que me quiere venir, bien gagapels, casquete, no tengo nada más, bueno, no sé si me habré dejado algo importante en el cofre, pero es que la verdad cuando comento, como que se me olvidan las cosas, no, no, espera, espera, creo que tiene antinowak, no, ese va con la, va con la, a ver, lárgate, 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 bien, 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 ¿gané?, ¿ya gané?, ¿ya gané?, y bueno chicos, vamos a ir para la segunda partida, vamos a ir para la, la siguiente partida, y nos vemos en el siguiente, bueno, siguiente partida, y bueno mis hermosuras, ya estamos aquí en la segunda partida del día, o sea, Sweetie parece que no ha comido en tres días, pobrecito, que no sé imitar su voz, no sé si tú lo imitarás bien, la verdad es que, eh, 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 que cuando tú grabas, tu voz, este, como que te la cambia después, este, el dispositivo, eh, ña, no me deja, ña, ahora sí, en la anterior partida, no sé si se habrá escuchado bien, no sé si, hola mis hermosas, hermosas, ¿cómo sé?, yo estoy súper bien y, eh, jeje, venga, mira, voy full armadura ahora, pero, voy con piezas de cuero, venga gapel, esto por aquí, como siempre, nunca me dan una espada, eh, voy a hacerme una, o sea, es raro que me den, o sea, el día que me den una espada, va a ser el día más glorioso de mi vida, no, el día en que te den una espada, va a ser el día en que los peces huelen, no, otras veces me han dado espada, pero mayormente, casi nunca me dan espada, y eso como que, me fastidia bastante, el hecho de que no te den ninguna espada, a ver esto por aquí, cuando los peces huelen, cuando los peces le salgan patas, si hay peces voladores, no sé si tú sabrás, te acuerdas que papá iba, este, a, a, a la pesca, dice, de esos, de él, a sacar este, de esos peces voladores, ah, ya, bueno, entonces cuando, cuando los peces le crezcan, hola señor, hola señor, hola señor, eh, 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 mira, con todo y lag todavía, bueno, entonces cuando los peces le crezcan, piernas, claro, porque los peces tienen una aleta, jajaja, aquí es ver, cuando el mamá empiece a respirar bajo el agua, eh, sí, sí puede respirar bajo el agua, se pone este, este, ese tanque para respirar, no, pero si ningún tanque, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ah, cuando le salgan branquias sería, a ver, madre mía, vamos a, madre mía Willy, madre mía Willy, a ver, vamos a ir por aquí, hay gente ahí en medio, creo que, creo que es un team, si es un team, pues bueno, si me matan, me mataron, pues que, que puedo hacer, contra un team, yo solo no puedo, hola, 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 me cargo al team, 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 no, 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 marico, 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 máquina, hijo de la gran foca, no, 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 no es Ronald McDonald, pero es un, es un campero, mira, encima de que va a pull armor, me temes, me temes, hijo de la gran foca, se cayó, bueno, no me quedé con su armadura, pero bueno, aunque sea, me, 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 mate al team, ahí ves este, Luis Pro Player, guau, vaya pro que era ese chico, fue asesinado por Kiara 987, venga, es que estoy hecho toda una proaza, digo proaza porque, bueno, tengo skin de chica y no puedo decir que soy pro porque tendré que tener la skin de mi, ese que dice Zafiro 987, que es la skin de Oli, eh, el casco, creo que lo voy a necesitar, voy a necesitar el casco, ahí viene, joder, 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 casco, ya, sí, venga. ¿Qué pasa si yo me creo una nueva cuenta y me da la skin de Hippo? A ver, jugaremos y dirías, muy, 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 muy buenas a todos, sí, 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 bienvenido a un nuevo. Osi no, Demasi, Demasi. Hola parquetitos, ¿qué tal? Soy Masi. A ver, le voy a hacer el Santa Claus, hola. ¡Esero Brain! 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 ¡Adiós, amigo! Ganaste. Bueno, la partida es todo muy buena, yo creo que sí es todo muy buena, especialmente cuando me cargué al Team S. Yo creo que lo hice muy bien, pero bueno El fuego artificial tenía cara de creeper Sí, sí, sí Bueno, bueno, siguiente partida Bueno, mis hermoseradas, aquí es la siguiente partida No, tercera partida del día Venga, vamos ahí Bueno, pero es la segunda La siguiente partida No Ay, vía Mira, esta partida no sé cuánto irá a durar Mira, es el mapa de Olimpo Por lo general este mapa acaba durando Entre 10, así 10 minutos, así Eso es lo único que no me gusta de los mapas que duran mucho Pero bueno, vamos a ir por aquí A ver, tengo armadura Joder, aquí no hay nada Sí, hay un cofre detrás Mira, acá hay Pantalones A ver, esto por aquí Agüita Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá Ya, ya voy bien Y bueno, pues A ver, vamos a ir por aquí A ver, vamos a ir Bueno, que me voy a crecer la espada de madera De piedra, digo Vamos a ir Me voy a acercar un poquito más al celular Para grabar mi voz Acha Y yo creo que me vendría bien un pico Por si acaso Necesito A ver, una cosa Quería decirles que La verdad es que esta parte De este tipo de mapas Me pone muy nervioso Este tipo de mapas me pone Pero Demasiado nervioso me pone Y como Mira, ahí ya me está viniendo uno Bueno, no me importa Voy a dejar que venga Este tipo de mapas me pone Pero, pero Buah, muy tenso me pone O sea A veces me pongo muy nervioso Y olvido que tengo Herramientas que puedo usar Así como Hachas Así Mira, me voy a Me voy a poner ese pechero A ver, ahí Bueno, ya habéis visto que me lo he quitado Bueno, o sea Me lo estoy poniendo así Como decir En bandeja Para que Se le apetezca venir a atacarme Y sepa de que va a poder Adiós, amigo Oye, mira En la corriente de agua Mira, mira No voy a tapar la corriente de agua Porque Porque Voy a necesitar algunas de sus cosas No me quiero caer Voy a necesitar algunas de sus cosas A ver Esto puede Silencio A ver Me está sifteando ¿Y qué hace el ataque sorpresa? Plum Por atrás Y con el palo No, esto Tengo la absorción Tengo absorción por ahora Así que Los dos primeros golpes O el primer golpe que me dé O sea, mira Está poniendo bloques ahí Hola, amigo Te mueres Te mueres Señor Señor Por favor Muérase ya Muérase 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 Por favor Su palito no me va a hacer nada Es la big game A ver A ver Vamos a seguir A Fire Aspect Esto me viene mejor que la espada que tengo Es eficiencia Cuando tú le pones a una espada eficiencia Hace Aunque no te aparezca ahí Hace 25 Hace este 0.25 más de daño Por eso eficiencia también es bueno para la espada Pero no, bueno, no es mucho Es igual que ponerle golpeo a tu espada Cuando tú le pones golpeo a tu espada No te aparece Pero Este Te aumenta este 0.25 más de daño Así que Así que para los que no sepan Eficiencia es Como Es igual que Que golpeo Pero golpeo No sé hasta Hasta que golpeo Hay golpeo Hay hasta 5 Y eficiencia Solo creo que también hay hasta Solo creo que hay hasta 4 nada más No creo Sí A ver Me voy a Ya Desnudar Y ahí hay un team Creo Bueno Solo veo un tag por ahora Ah no Ahí está Abajo El team Joder Es que me va a reventar el team Venga O sea Como van a ver sin nada Yo creo que no me van a querer tirar Si no me van a querer matar Para llevarse la kill Supuestamente Pero aunque aún así Se llevan la kill Se me tiran al vacío Pero Ya Esto por aquí Por si Algunos de ellos quieren subir Quieren A ver Eh No No son team No son team No son team O le ha traicionado Creo Pero bueno Mira ya hay uno Aunque está abajo A ver voy a seguir haciendo Oye entonces no quiero que me tire el del otro lado A ver Eso sí creo que son team Eh No No creo Se está vendiendo por el otro Así que no son team No son team No son team No son team Carajo son team Carajo son team Bueno Que puedo hacer ahora Bueno bueno Voy a seguir Voy a seguir No No me tire Que Que te parece si Hacemos una partida Con Felipe No Bueno Nos va a poder Hablar Pero que si una partida Con Felipe No No Él no lo metería en el TS A ver ¿Por qué? ¿Por qué no? Él es muy noob Es Es más noob que yo No pero Si hubiera una competencia de noob Él la perdería por noob No ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que Joder el celular ahí? ¿Por qué crees que no Que 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 no va a estar en el UHC Perú? Bueno Es que él no sabe UHC Pero sí sabe jugar Skyward No sabe jugar Skyward ¿Quién te ha estafado? Él gana varias partidas A ver Ahora Va Me he puesto la armadura Me van a joder La vida entera amigo Tú te largas Tú te largas No me jodan Por favor A ver Necesito tirarle con la espada de empuje A ver Abuso contra la mujer Ah Abuso a la mujer Venga Lárgate perro cochino Perro sucio Venga Voy a pelear de nuevo Necesito Ah joder Maldito perro sucio Maldito perro sucio Tiene la cara de terror No Tiene este ¿Cómo se llama este? Es la skin de Decker Si te das cuenta A ver Hola perro sucio Argentina No sé qué miércoles A ver Narizón de miércoles Ven maricón Ven Joder Joder Voy a tener que romper el bloque Para darle un hit Para quemarlo A ver Vamos Vamos Lárgate Lárgate Hijo de la gran foca Joder Le tengo que dar con la espada de empuje Mira Joder Que Está jodiendo con la lava A ver Este lo tengo que matar Ya lo tengo que matar Sigue Venga Lo va a matar espada Muérete 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 Se murió A ver Me quedo con sus pantalones Sus botas Y el casco Bueno Ya voy casi full iron Venga Arquete Yo tengo un arco Así que venga Voy a ir para la siguiente Vamos a ir para la siguiente Voy a ir por aquí Y también por acá Y voy a llegar a esta isla Y voy a ganar Habéis visto Lo 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 He visto mi vida O sea Toda la partida Irse a la miércoles Con esto O sea A ver Despacito A ver Voy a ir por aquí A ver Voy a correr por acá Así que como aquí No hay personas O sea Tengo que ir Voy a irme Todas las personas Ya se han reventado aquí Así que me voy a ir Para el centro A ver si Si llego hasta Si llego al centro Y no me matan Y ganó la partida Bueno He ganado Bueno Una victoria Bueno Tu sabes que Una victoria Es una victoria Y no Y Y pone Ja 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 Y no se puede Este Y no se puede Este Rechazar una victoria Claramente Así que bueno Vamos a ir No 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 Vamos a ir Otra La siguiente partida Esa si va a ser la última Venga vamos Bueno Siguiente partida Y última partida Del día Pues venga Vamos a ir Me he venido a este mapa Que es de Streampunk A ver un momentito A ver me he venido aquí Al mapa de Streampunk Para jugarme la última partidita Porque es uno de los mapas Que a mi más me gustan Porque prácticamente Me gustan bastante Porque las islas Están súper cerca Todas las islas Hasta la del medio Están súper cerca O sea eso es lo que más me encanta De solo poner De solo poner dos Dos, tres, cuatro bloques Y pa' saltar Y pa' Y aventársele encima Al enemigo Y reventarle toda la cara Pero bueno A ver Esto lo junto Por si hay un team Para que no se puedan Compartir armadura Voy sin espada Ahora mismo Me la voy a hacer Y venga A ver bueno Una de las cosas Que quería decir Es que aquí O sea en el servidor O sea si eres Si tienes este Nombre de mujer Y skin de mujer O sea te acosan O sea te piden Skype O sea O sea Estaba ahí Me decían Tienes Skype Venga Si en el juego Pudiera sacarle El dedo medio A los jugadores Prácticamente se lo haría Le sacaría el dedo medio Y pa' El dedo medio a cualquiera El dedo medio Hasta el mismo administrador Me banea Me baneo A ver A ver vamos a ir por aquí A ver que Joder Ahora mismo Estoy Estoy desocupado Pero a la misma vez Estoy ocupado Mira ahí hay dos jugadores Y como Como es eso de Ocupado Y a la misma vez Desocupado Es que no puedo Salir afuera O sea salir a la calle Porque tengo Unos quehaceres Pero O sea Tengo unos quehaceres Pero los quehaceres O sea Programo Esto y va Y puedo seguir jugando No si No es escasi Vasio se llama No 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 Pero el otro El otro me está jodiendo Me está jodiendo ¿Dónde está? Maldito Muérete Ya está A ver mira ¿Ves? Doble kill Ya voy doble kill A ver Voy a ir por aquí Vamos a tapar aquí Para que nadie Venga joder Me están Me están talando Por arriba creo Sí Creo que te van a poner lava Mira que hay uno Hola señor Señor Joder A ver Vamos a comer un poquito Para regenerar Voy a tener que romper esto Con la espada Maldito Homosexual No me deje ir a por él A ver Ahora mismo Tengo que hacer algo A ver Señor Muérete 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 Hijo de la gran foca Se cayó Venga A ver Me queda solo una persona ¿Eh? ¿Era la última? ¿Que si? Bueno Yo estaba a punto de decir Tres personas matas Y ya ganas ¿Qué? Chao Bueno A ver Bueno Espero que les haya gustado La partida Bueno Vaya que Que me ha dejado de grabar No sé en qué momento Me habrá dejado de grabar Espero que Que no Hace mucho Bueno Fueron hace dos minutos y tanto Que la partida creo que duró Hasta un poco menos Pero bueno A ver Espero que les haya gustado Ya sabéis que Suscribirse al canal Si no lo están Es bueno para la salud No, no, no Venga Bueno Me voy a la mierda Y así Chao